Acá con el profe Santi y el profe Franco que no pudo estar porque está con otra categoría y los chicos participamos en un torneo en recreo en Santa Fe en el cual conformamos dos equipos, el equipo blanco y el equipo azul y bueno, los dos equipos llegaron a la final y bueno, pudieron lograr el campeonato y el subcampeonato también Armaron dos equipos porque se trata de una categoría muy numerosa, ¿no? Así es, eran 18 chicos, hicimos un equipo de 9 Bien, ¿cómo fue el torneo? ¿Algunos equipos que se acuerdan que les haya tocado enfrentar en cuanto también al nivel? Bueno, con un equipo nos enfrentamos al local, a La Perla Estaban Las Flores, estaba Pucará, que son todos equipos de la Liga Santa Fe que el año que viene cuando jueguen ya por Liga van a jugar en contra El otro equipo se cruzó con Los Halcones, que es un equipo de Santa Fe que bueno, no atracita a la Liga, pero es un muy buen equipo Cosmos también ha hecho otro equipo, al igual que La Perla y se me puede tapar, ah y Las Flores, bueno, no sé si lo dije que eran los equipos, los cruzamos los dos equipos Ellos es habitual que participen de estas clases de torneos Bien vos decías, el año que viene ellos ya van a participar de lo que es la Liga todos los domingos así que un poco es su preparación Sí, fue como una entrada en calor a lo que va a ser la Liga más o menos porque como te digo, son todos clubes que nos van a cruzar el año que viene y bueno, toda la vida pues son de la Liga mismo Siempre sirve jugar con todos estos equipos para ir conociéndolos y ir sabiendo con quién te enfrentás porque bien ellos todavía no hicieron cancha grande y demás pero uno ya los va habituando a lo que va a ser el año que viene Siempre es importante contar con el acompañamiento de los papás ellos pudieron estar presentes, ¿era todo un fin de semana o era una jornada sola? ¿Cómo fue el torneo? No, fue toda la jornada de jueves a domingo de jueves a sábado se jugaron los cruces, los partidos de grupo y el domingo se cruzaron con los equipos, exactamente con los finales y después bueno, sí, los padres siempre la verdad que apoyando, haciendo los beneficios poniendo los vehículos, siempre en buena onda, alentándolos, llevándolos los chicos creo que es una de las cosas que más suma también y eso es lo que los impulsa a los chicos a seguir viniendo y con las ganas que tienen Se tuvieron que enfrentar en la final, pero bueno, ese es tan solo un detalle, ¿no? Sí, no, no, todo el mundo nos preguntaba con quién nos tocaba y no me creían pero bueno, por decisiones obvias que son chicos chicos y por ahí iban a empezar a las cargadas a joderse porque vos saliste primero, yo salí segundo se decidió no jugar la final y bueno, obviamente trajeron toda la copa de campeón y era su campeón, pero fueron todos campeones, obviamente ¿Tienen ya programado algún otro torneo o eso va a ir surgiendo? Hablando después con los dirigentes y demás No, sí, ya hay pactado, sí, tres torneos más, por lo menos ahora el próximo es en Rafaela Sé que tenemos, en un gol tenemos otro Se viene la etapa de los torneos Es cuando empieza exactamente, este fue el segundo, ya habían tenido uno anterior este fue el segundo y bueno, creo que como te digo que quedan tres más por lo menos ¿Nombre y apellido, señor? Arón Monzón Por acá Ebreo Remilio Pedro Fabre Elias Acevedo Benjamín Feuliam Tiago López Sianfranco López Valentino Donadio Victoria Maretti ¿Nombre? Máximo Urtosi Bautista Lebrán Norgian Lorenzo Elbornoz Máximo López Santino Spar Francisco Botelli Juan Inés Erreta Muz Bastián Faceta Valentín Colauti Renzo Fabre Jonás Grandoli Felipe Fondanini Bueno y ahora con la categoría, con los integrantes de la categoría 2011 nos van a contar de qué torneo estuvieron participando En recreos ¿Cómo se llamaba el torneo? ¿Quién se acuerda? Toro Toro Todos ¿Todos? ¿Todos? ¿Y cómo fueron los resultados? ¿También se acuerdan de algunos? ¿Eh? ¿No? ¿Ganaron? Sí, contra los balcones empatamos y le ganamos en penales Yo no me acuerdo contra qué jugaba, pero ganamos 5 a 2 Y metí un gol Bueno Yo metí 3 Yo metí un gol Bueno, y queremos hablar con los arqueros también, que fueron los que atajaron los penales Vengan para acá adelante Bueno, por acá les tocaron partidos que tuvieron que atajar penales Sí, y muchos Muchos, ¿te acordás qué partido era? ¿Contra quién? No ¿Contra los jalitos y los halcones? Bien ¿Y cuántos penales les tocaron patear o atajar? ¿Te acordás? 5 ¿5? ¿Y los atajaron a todos? Sí, pero yo menos 1 Bueno ¿Y vos? Yo menos 2 Bueno, pero un montón Bueno, y después los dos salieron campeones y subcampeones, ¿no? Sí Sí ¡Sí! 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 ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!